Exploto, juego loco, cuello roto, suelto plomo, suelto coro, hasta que los popos lleguen pa' nosotros. Entro al sitio, genio y desperdicio, tú sabes muy bien, música, ejercicio, me tiene amarrado, como una cárcel cerrado. Caso sellado, picado, guayado, mujeres me encuentran volando, debajo un árbol, un mente de algo, ojos colorados, hasta que me lleve el diablo o el trabajo contigo. Amajo, martillo, alado, estado, estado, juego controlado, siempre palado, jalando el verde, pido que venga a la rey, vengan, respiro, pero tengan, pa' que entiendan, cierran tiendas, rachas sueñan después de las armas, la dama se hace dueña, si me encuentran, tiro vuelta y le doy vuelta, por el aire. Yo te toco, yo te exploto, juego loco, cuello roto, suelto plomo, suelto coro, hasta que los popos lleguen pa' nosotros. Yo te toco, yo te exploto, juego loco, cuello roto, suelto plomo, suelto coro, hasta que los popos lleguen pa' nosotros. Y si yo estoy tragando, ella está jalando, yo sigo jodiendo, andando armado, tan calmado, estilo el malo, vestido de colorado, como los ojos cuando encuentras raro, el juego no ha cambiado. Chacho, plota radio, tira bomba labio, cuerpo al lado, tiburón al lado, comiendo tu comida pa' enseguida, el monstruo como sida, doble vida, quien no chilla, el rey no se sienta en silla, pico se vende como papa o mantequilla, producido por el hijo la semilla, mirando un doble jovencida, crimen vale y humo en mi vida, y canto por fina. Yo te toco, yo te exploto, juego loco, cuello roto, suelto plomo, suelto coro, hasta que los popos lleguen pa' nosotros. Yo te toco, yo te exploto, juego loco, cuello roto, suelto plomo, suelto coro, hasta que los popos lleguen pa' nosotros. Sigue caminando con tanto DJ, camión lo sigue, luz roja pa' que no lo miren, mujeres explosivas pa' que no lo olviden, mi mente siempre compliquente, buena gente con la muerte, y yo te tiro el cuerpo por el puente, mano a mano, ventas se encienden, porque yo te toco como Tito Puente. Yo te toco, yo te exploto, juego loco, cuello roto, suelto plomo, suelto coro, hasta que los popos lleguen pa' nosotros. Yo te toco, yo te exploto, juego loco, cuello roto, suelto plomo, suelto coro, hasta que los popos lleguen pa' nosotros.